Los padres de una criatura de 10 meses que falleció en una clínica de Santiago presumiblemente por dengue denuncian que los médicos del centro de salud no utilizaron el protocolo adecuado para tratar el dengue señalan que llevaron a la infante en varias ocasiones antes de su deceso con cuadros febriles y la despachaban a la casa apuntan que el pediatra a cargo del caso de su hijo no le dio el seguimiento necesario a la criatura que permaneció solo horas en la unidad de cuidados intensivos en la unión médica Cuando yo entiendo que le dio el paro a mi hijo, yo estaba dentro de la sala rogándole a la doctora de la unidad que por favor me comunicara o que me cambiara el niño, le quitara el niño al médico y se lo entregara a la que la doctora usted le había dejado Nosotros no esperamos el sábado para repetirle el hemograma al niño El viernes al ver que él seguía decaído y sin apetito, volvimos a llevarlo y ahí fue que la plaqueta dieron un bajo de 196 a 56 Entonces yo considero que si el jueves con nosotros lo llevamos y vieron que estaba en 196 aún estuvieran normales y ellos ya presumían que podía venir un posible dengue ¿Por qué por lo menos no le ingresaron para observarlo? Porque era un bebecito de 10 meses y ni siquiera estaba comiendo Los padres exigen una explicación ante la pérdida de su hijo y alegan que en el acta de defunción los doctores establecieron como causa de la muerte otros padecimientos además del dengue Así se suma una nueva víctima a esta enfermedad que no necesariamente es mortal Resulta ser mortal cuando llevamos ya pues lamentablemente con un cuadro irreversible al paciente, al centro médico o no se aplica el protocolo de rigor como es lamentablemente lo que aparenta haber sucedido en este caso Lo cierto es que las autoridades del hospital deben pues investigar a fondo ciertamente lo que sucedió con este menor este infante de apenas 10 meses de edad y establecer cuáles fueron las reales causas de su fallecimiento y si es como dicen los padres que en el acta de defunción se especificaron otras condiciones y no necesariamente el dengue